Lulitos, en el vídeo de hoy, por fin, no te escondas, no te escondas, ey Ah, vale, pues hagamos una batalla de esas, pero soy el conejito de Pascua, así que tengo muchas cosas, eh ¿Da miedo su cara o no da miedo su cara? Su cara da miedo ¿Quién te ha dicho que puedas hablar, eh? Te he dicho que aquí mando yo y punto, por eso soy el conejo de Pascua y tú no eres nadie ¡Hola chicos Cuba! Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe, otro día más ¡Bravísimo! Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido, porque básicamente vamos a hacer una batalla de mascotas Pero no va a ser una batalla de mascotas normal, no, 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 sino que yo me he metido en este servidor buscando víctimas He ido buscando víctimas para jugar y me he encontrado con un conejito de Pascua, ¿vale? Y habla mi idioma, así que vamos a intentar a ver si quiere jugar contra nosotros Y dejadme en comentarios, aprovecho este vídeo, si queréis que la siguiente batalla por Pascua, ¿sabéis qué? Bueno, si no lo sabíais, los de Adobe ayer dijeron que la actualización de Pascua llega este jueves Así que si queréis una batalla de mascotas únicamente con mascotas de Pascua, tenéis que dejármelo en comentarios ahora mismo Porque creo que va a ser muy guay Quiero hacerlo, pero como van a poner más mascotas este jueves, pues me espero un poquito a conseguirlas Y ya la haremos cuando tengamos las mascotas Pero bueno, no me lo dejéis en comentarios que os voy a estar leyendo Y bueno, básicamente eso, voy a retar a este conejo de Pascua, a ver si quiere hacer una batalla de mascotas contra mí Espero que diga que sí, y os voy a decir rápidamente Que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por Pante ahora mismo, por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial, de verdad, unidos, tenemos una comunidad maravillosa, pequeña, pero amorosa Y me gustaría que formaseis parte Que podéis seguir usando el Starcode Sota Luli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón Como creadores de contenido Y que podéis comprar mi libro junto con The Rank, Luli y The Rank en busca del gato mágico Un libro que os va a encantar, seguro, seguro Y que podéis dejar, obviamente, un gran like en este vídeo si os gustan las batallas de mascotas Y sobre todo si queréis más batallas de mascotas Ahora dicho esto, pues Voy a hacerme un traje muy cutre O sea, voy a ver si me puedo poner alguna cestita de huevo de Pascua Que no parece, o sea, me puedo poner un huevo en la cabeza Pero, mmm, la solución Creo que no es la solución, vale O sea, me iba a poner eso, pero Mmm, no lo voy a hacer Así que simplemente me voy a poner estas orejitas Que sinceramente me quedan bastante mal O sea, no vamos a mentir a nadie Me queda muy mal Y voy a ver si me puedo quitar la piruleta Porque no me queda muy bien Voy a ponerme, mmm Voy a ver si pongo egg y sale algo No sale nada Voy a ponerme otra cara Que sea más cute Como esta Y nos vamos a poner también una colita de conejo Vale, de conejo Aunque yo no soy el conejo de Pascua Pero bueno, como es un poquito Nos vamos a vestir un poquito para la ocasión Si veo la cola, ahí está Y me quito la falda Vale, me voy a poner unos pantalones Porque claro, voy así como en calcetines Se ve todo bien raro Me voy a poner esto de aquí Oye, pues ni tan mal, vale Llevo unos calcetinitos bastante chulos La cola que no se me ve Y las orejas de conejo Creo que estoy bastante bien Ahora nos vamos al centro A ver si alguien quiere jugar Bueno, sobre todo si el conejo este quiere jugar Espero que sí Y yo estoy muy nerviosa, lulitos Porque no sé qué me voy a encontrar No sé qué mascotas va a tener este conejo de Pascua En el caso de que quiera jugar Y sinceramente ando emocionada Vamos a ver quién tenemos por aquí A Dino No sé qué, ¿dónde está? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está? Lo había visto Ya lo veo ¡Ya lo veo! Está ahí Mira, 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 mira Hola Mira, mira, mira Conejo de Pascua Conejo de... Ay, no, pero no te escondas Ey, ey Hola Hola, espera Ey, ey Ey, ey Hola, ven aquí Amiguito o amiguita Ven aquí, ven, ven, ven No sé cómo se le llama un conejo Pero ven aquí Oye, ¿quieres hacer una batalla de mascotas contra mí? Por fin, por fin Por fin No te escondas No te escondas Ey, por fin ¿Quieres hacer una batalla? Por favor Dí que sí, por favor Me apetece mucho hacer una batalla de mascotas Ostras, qué miedo Me apetece mucho hacer una batalla de mascotas contra ti Contra lo que sea Seres un conejo, pero das miedo Ah, vale Pues hagamos una batalla de esas Pero soy el conejito de Pascua Así que tengo muchas cosas, ¿eh? No me importa No me importa Aquí hemos venido a jugar Corre Sígueme Mira, le voy a ir saltando Voy a ir así Es bastante costoso hacer esto Pero no pasa nada Lo haré porque merece la pena Él también va a saltar Bueno, pues saltamos así rápido Ven, corre Nos está persiguiendo una persona Nos está persiguiendo Bueno, más que a mí Está persiguiendo una persona A esta otra persona A este conejo de Pascua Ah, no, ya se fue Adiós, señor Siempre le recordaremos O no, o vuelve No sé qué está pasando Estamos llamando la atención de la gente Es normal, es normal O sea, es que Está muy bien hecho su traje O sea, yo Que creo que es un conejo de Pascua De verdad De hecho, creo que es un conejito de Pascua De verdad ¿Sabes jugar? Sí sé jugar ¿Con quién crees que estás hablando? Soy el conejito de Pascua Ah, vale Pero ¿qué te apuestas? Eh, vale Pues ¿qué te apuestas? Yo sinceramente no sé qué apostarme Porque no sé qué podría tener El conejito de Pascua de mascotas Yo creo que me voy a apostar Tampoco sé que le pega mucho A un conejo de Pascua La verdad Eh, venga Lo damos todo Me ha puesto Un dragón Lavanda Que le pega mucho Es como un color así Bueno, tiene el color blanco Luego así el moradito Así palo Rosa palo Creo que queda bastante guay Oh Que tiene otro Oh my god ¿Te apuestas otro? Madre de Dios Que me voy a hacer de oro En el día de hoy Madre de Dios Que me voy a hacer de oro En el día de hoy Sí, me lo apuesto Pero quiero empezar yo Porque me hace ilusión jugar a esto Vale, vale Bueno, pues empieza tú No pasa nada De hecho te iba a decir Que empezases tú Porque como eres el conejo de Pascua Oye, ¿me vas a dar algo? ¿Me vas a dar algo? Sí, sí Que no le he dicho nada Sí, sí, empieza tú Empieza tú sin problema Que no quiero tradear Oye, dejadme Dejadme en paz Casinos Por Dios No nos dejan, de verdad Ha venido el conejito de Pascua este Y es que es el terror de la gente O sea, no paran de venir Vas a sacar una mascota O no, conejo de Pascua Como mola Oh, un perro meganión Ojo, ojo Pues sí que va a ser un conejo de Pascua De verdad, que tiene un perro meganión Tengo otro, tengo otro Yo también tengo Es que yo también tengo Yo también tengo Muchas pets Que soy la coneja de Pascua Bueno, sí Soy la coneja de Pascua ¿Por qué no? ¿Tú qué vas a hacer eso? No me mientas, eh Que yo lo sé todo Como el de la barba y el traje rojo Si fueses un conejito Como yo lo sabría Vale, vale La broma Perdón Vale, sí, era broma Perdón No me toca Perdón, eh De verdad No te enfades Jolín, qué miedo Vale, eh Me he sacado una común Así que lo que voy a hacer yo Es sacar una no común Vale, así vamos subiendo un poquito Un poquito La intensidad de la partida Vale, a ver qué tenemos por aquí De poco común No tengo ninguna Que no haya sacado En las batallas de mascotas Tengo la roca Pero sinceramente No la voy a sacar Porque la saqué En la anterior batalla Así que voy a sacar Puede ser Que yo quiera sacar No hace falta que solamente sean mega neones Así que voy a sacar A un gato rosa Que se llama Nena Nena, ¿qué tienes? ¿Tú tienes un gato rosa? Bueno, bueno, bueno El mío es neone Y yo también me puedo montar A ver, a ver qué te crees tú Uy, que se cae Que se ha quedado el servidor por un momento Lo ha lagueado el conejo de Pascua Madre mía El mío también monta Y tiene también poción de Ah no, de volar no tiene Pero tiene poción de montar O sea, que no seas Bacileta Bueno, no te creas que me he asustado Con esa mascota bien caca Tengo muchas más cosas Y vas a flipar Nadie ha dicho que te hayas asustado O sea, lo que me asusta a mí Fíjate, lo que me asusta a mí Es tu cara Fíjate Nada, nada Yo no dije eso Eh Bueno Te toca Sorpréndeme De momento Me estás sorprendiendo Pero para mal Conejito Vamos a hacer que se enfade un poco Que se enfade un poquito A ver si me saca algo de Uy Que no te acerques tanto Vale, que hay espacio vital A ver si me vas a pegar algo Su cara da mucho miedo Sinceramente O sea, ¿da miedo su cara o no da miedo su cara? Su cara da miedo O sea, da miedo Vamos a ver qué nos saca Como siguiente mascota Un conejo Un conejo Y además Hay dos conejos El conejo feo De toda la vida Yo digo conejo feo Que es este Y el conejo guapo Pues me he sacado el feo Me he sacado el feo El bonito es este Me he sacado el feo Eh, ¿lo tiene en neón? Ah, no lo tiene en neón Pues yo lo tengo en neón Es feo Pero lo tengo en neón Porque a mí me gusta tener Toda la mascota en neón Y mega neón Así que, eh Bueno, el mío es neón La verdad Es que dice mucho de ti Que seas un conejo de pascua Y que ni siquiera Tengas un conejo En neón No sé si me da risa O lástima Puntos suspensivos Que duela conejo Que duela Yo creo que me estoy ganando problemas Ahora mismo diciendo esto La verdad Pero lo que quiero es que juegue Que juegue con mascotas Que me saque lo mejor que tiene De momento lo mejor que tiene Es un conejo feo Normal Ni siquiera es neón No lo podía hacer neón Fue mi primera mascota Y no la quería perder Que poco sabes Eres mala mala ¿Quién te crees que eres Para hablarles al conejo de pascua? Estás castigada sin pascua Para siempre ¿Qué? No, 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 no No Pero era de broma De verdad que siquiera Estaba yo mi conejo neón De verdad Pero por favor No me dejes Me dejes sin pascua Porfa Era broma de verdad No, 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 no Que era broma En serio Que sea la última vez Que me dices algo así Y ahora es mi turno de nuevo Porque eres una tonta Vale, vale Yo no digo nada más Vale, vale Sí, tu turno Sin problemas No te agobies No te agobies Yo ya no voy a decir nada más Porque tengo miedo No quiero problemas Con el conejito de pascua No quiero que me deje sin pascua Y no quiero problemas Así que yo ya no digo nada Yo ya no digo nada No voy a decir nada Porque es que si no A ver A ver que me saca A ver que increíble ¡Ojo! Un frailecillo neón Ostras, pues yo no sé Si tengo frailecillo neón Tengo frailecillo neón Ostras, hacía muchísimo Que no veía esta mascota La verdad Es una mascota bonita Y la verdad Es que la gente No la tiene O no la quiere Bueno Otra ronda Empate Te voy ganando Porque he ganado Muchas rondas Aunque bueno No diré nada más Porque no quiero problemas Contigo conejito de pascua O sea que yo me callo mejor ¿Quién te ha dicho Que puedas hablar, eh? Te he dicho Que aquí mando yo Y punto Por eso soy el conejo de pascua Y tú no eres nadie ¿Qué? Espera, 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 espera Y tú me vas a decir a mí Cuando puedo hablar Y cuando no quiero hablar Una cosa es que yo no quiero hablar Pero tú no me lo vas a prohibir Ha llegado la hora De sacar La nueva adquisición Del mundo Del inventario de Luli Que por cierto Si queréis un vídeo De mi inventario secreto Dejadlo en comentarios Porque tengo ya Más nuevas cosas Y me gustaría mostraros Pero bueno Hace poco he conseguido El mono neón albino En un vídeo Creo que es el momento De utilizarlo ¿Vale? Porque creo que este conejo de pascua No tiene muchas más cosas Y creo que un mono albino No va a tener Ejem, ejem, eh ¿Qué tienes que decir ahora? Estoy esperando Mi dragón lavanda Conejito de pascua Que eres una Es que eres otra Que ha sacado un palo Para ¿Ha sacado un palo Para hacerme daño? ¿Me quiere hacer daño? No lo sé Tengo dudas ¿Que tú me vas a decir qué? Ahora usaré este palo mágico Para darte un tortazo Y no te daré la mascota Por mala persona ¡Van aquí! ¿Qué? Pero este conejo de pascua Es el más malo Que he visto en mi vida No, no, no Déjame Déjame Que me está persiguiendo Bueno, nulitos Me voy corriendo de aquí Espero que os haya gustado un montón Esta batalla de mascotas Con este conejo de pascua Está bien loco O sea, está muy loco Bueno, este conejito Esta conejita Yo no sé qué era Pero tengo miedo Que me sigas en mis redes sociales De palabra del día Conejito de pascua Loco En comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Mua